Habla Señor que tu siervo escucha. Muéstrame tu voluntad a través de la palabra. Quiero conocerte más para amarte y seguirte. Danos oh Señor tu palabra que es verdad. Danos oh Señor tu palabra que es amor. Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la hierba. Tu palabra creó el amor y lo distes a cada corazón. Alaben a Cristo que es eterno. Alaben a Cristo es nuestro Dios. Alabadlo oh pueblos. Él es glorioso y debe ser alabado. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo se dirigía a Jesús a una población llamada Naim acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto hijo único de una viuda a la que le acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio se compadeció de ella y le dijo no llores. Acercándose al ataúd lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús le dijo joven yo te lo mando levántate. Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo un gran profeta surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. ¿Qué tal amigos? Qué alegría poder compartir con ustedes de nuevo esta experiencia, esta bendición de Dios. Por eso que en este día el Dios de la vida les bendiga, les acompañen siempre a todos los que nos escuchan a través de Radio Natividad y nos siguen por las redes sociales. Compartimos de nuevo la experiencia de Dios a través del Evangelio. Hoy San Lucas nos narra una experiencia de una mujer que lo único que cuenta es con su hijo y vive la experiencia que su hijo ha muerto. Qué maravilloso nosotros podemos encontrar en este pasaje que el Dios de la vida o hay un encuentro entre la muerte y la vida. Jesús que va acompañado con su discípulo que es la vida, que va con gozo, con emoción, tanta gente que le sigue y se encuentra con la muerte en cierta manera. Fíjense lo bonito de Dios y lo que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra también, que Él no es un Dios de muertos sino un Dios de vivos, pues para Él todos vive. Y hoy lo encontramos pues en este Evangelio que nosotros acabamos de escuchar y de ver. Precisamente si hay algo que nosotros encontramos en Jesús es que Él tiene compasión de la gente y esto es creo que lo que nos hace falta hoy en día a nosotros. Y compasión es asumir el dolor. Por eso Jesús se acerca a la mujer, a esta madre que llora por la muerte de su hijo y le dice, no llores. Es decir, siente compasión. Qué diferencia de muchos de nosotros y esa oportunidad la he podido ver cuando voy a cierto lugar especialmente a acompañar la muerte de un ser querido. Y uno ve que mucha gente alrededor a veces del ataúd también y uno los escucha echando chistes, el otro riéndose a carcajadas y todo lo demás. Me parece que no es el momento ni es el lugar. Hay una familia que sufre por la muerte de un ser querido mientras que otros cerca al ataúd o qué sé yo, a ciertos metros pues están de esta manera. Me parece que no es la actitud de Jesús y no es la actitud de un cristiano. Ojalá usted que me escucha y usted que me está viendo por las redes sociales, tomemos conciencia de esto. ¿Cuántas veces nosotros hemos caído en esto? De veras que se ve feo. No me parece que tomemos una actitud ante el que sufre. Y fíjese que la actitud de Jesús fue, no llore, siente compasión de ella, inmediatamente ordena a ese muerto que se levante. Y tenemos pues el milagro que el muerto se levanta, sale del ataúd y sigue la vida. Por eso la confianza tiene que estar puesta en Dios. Para Él nada es imposible. Cuando sentimos que ya como que todo está muerto, que la vida ya no tiene solución y todo lo demás, siempre hay una esperanza. Jesús es la esperanza. Él es la vida. Por eso no tenga miedo. Hoy de seguro Jesús también nos dice, levántate, joven. Hoy cuando tenemos tantos jóvenes, lamentablemente perdidos, en los vicios, en las drogas, en los placeres, en lo que el mundo ofrece, hoy el Señor le está diciendo, joven, a ti te ordeno, levántate. Y levántate de eso, de los vicios, de tantas cosas que lamentablemente nos llevan a la muerte. Y también si estás enfermo, hoy el Señor también le dice que se levante de su enfermedad. Por eso que el Señor, el Dios de la vida, hoy te levante, no sé yo cuál sea la situación, que en este momento te sientes caído o caída, pero confía en el Señor, que hoy Él dice a sus oídos, levántate, yo te lo mando y sigues la vida. Que el Señor te bendiga, hoy, mañana y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.